Finalmente murió Mariano Caprarola. ¿Pero de qué murió Mariano Caprarola? Estaba internado, y esta es una noticia de último momento, falleció, todos lo conocíamos, un referente de la moda, una gran persona, trabajaba en la jaula de la moda. Esta noticia es reciente, falleció Mariano Caprarola, 49 años. Lo único que me viene a la memoria es el tratamiento, la cirugía que se había hecho este hombre, con el doctor Aníbal Lotoki, que tanto tiempo y tantos dolores y tanto trauma le causó. Ahí el vínculo cercano, la gente que lo conoce, me está comentando que impactó, es una noticia que duele en el alma. ¿De qué murió Matías? Todavía eso está bajo investigación, no vamos a adelantar algo para no herir susceptibilidades, lo que vos decís es cierto, en un punto tuvo ciertas complicaciones, con algunas cirugías que le habría hecho Lotoki, pero lo que se sabe es que en horas de la tarde, hace pocas horas murió Mariano Caprarola, y esta noticia impacta en el medio artístico porque era una persona joven, con mucha vitalidad, yo lo entrevisté varias veces y siempre hablaba de su vida, de la proyección que tenía como diseñador, en la jaula de la moda están shockeados con lo que está pasando, es una noticia que está generando un dolor muy fuerte en el medio artístico, y acá me están escribiendo que estaba internado en el IADT, donde él estaba, parece, luchando contra una situación muy delicada de salud. ¿Pero él tenía una enfermedad de base? Sí, a mí me tocó hace dos años hacerle un móvil para LAM, cuando LAM estaba en Canal 13, y justamente lo hicimos en la puerta del IADT, donde se hacía permanentemente tratamientos, producto de distintas cirugías estéticas, la verdad que ahora no tengo la información, sé que él decía que se había operado con Aníbal Lotoqui, ahora no sé si ese tratamiento era producto de la cirugía que le había hecho Aníbal Lotoqui. La última información... La última información... La última información... La última información... ... Gracias.